Música Hola a todos y hola a todas, bienvenidos, bienvenidas hasta una nueva grandísima edición de Habitantes Televisión Como ya sabréis el nuevo Apple Watch, ese reloj inteligente de la compañía de Cupertino, Apple Pues se ha lanzado este lunes, este lunes 8 de marzo Pero, ¿cómo será el nuevo Apple Watch? Pues esta es una de las preguntas que más nos hacemos desde que el Apple Watch fue anunciado en septiembre del año 2014 Pero, ¿qué conocemos hasta la fecha? Pues bien, el lunes 8 de marzo habrá esa keynote llamada Spring for the War En donde, con tanta seguridad, pues Apple lance el Apple Watch, junto con alguna que otra sorpresilla El diseño es lo que más claro está Habrá tres diseños, como los que estamos subiendo en pantalla El primero se llamará Apple Watch y será el modelo más básico Con gran resistencia a los arañazos y posiblemente con un precio de 359 euros El segundo será el Watch Sport En el que, como dice su nombre, pues será más Sport y por tanto, pues una versión más ligera que el modelo anterior Con un precio que rondará los 500 euros El último modelo que Apple presentará, pues será el Watch Edition Que será la versión Premium con gran dureza y pantalla de Zafiro Que, este con un precio más elevado, pues rondará los 4000 euros Como ya os dije, un precio muy elevado, edición Premium Y bueno, yo creo que es una posible opción a comprar Pero como ya os dije, pues con un precio muy elevado Pero sin duda que tendrá muchísimas más cualidades positivas En cuanto a las otras dos versiones anteriores Pero que sin duda también tendrá un diseño más mejor Tendrá una pantalla mejor, que resistirá mejor a los arañazos Y bueno, cualidades que lo harán más positivo también Pero que también lo hará subir de precio Y llegar, por lo tanto, como ya os dije, a rondar los 4000 euros Pero, ¿cómo funcionará? Pues bien, esta es una de las características que Apple, pues más está escondiendo Ya os comentó algo del diseño Pero alguna que otra cosa, pues tendría que dejar para ese lunes 8 de marzo Y ha optado por dejar cómo será su funcionamiento El único que sabemos en este aspecto es que será imprescindible Un iPhone para su correcto funcionamiento Mediante el cual, pues podremos instalar o desinstalar aplicaciones O modificar los ajustes de nuestro reloj inteligente Esta es la sorpresa que, como ya os dije, pues Apple está guardando para este lunes Y por último, ¿con qué aplicaciones contará? Pues bien, en ese aspecto solo sabemos que se podrán añadir aplicaciones de terceros Ya que Apple abrió para los desarrolladores el WatchKit Y que, por consiguiente, pues incorporará tienda de aplicaciones Propias para el Apple Watch Tienda de aplicaciones para poder comprar o instalar aplicaciones de terceros Además, además de las aplicaciones de terceros Pues también tendrá aplicaciones nativas del propio Apple Con las que se podrá estar en contacto y realizar funciones propias de nuestro iPhone Como la alarma, mapas, música, Siri, tiempo, reloj, etc. Es decir, ¿qué aplicaciones contará? Pues bien, primero aplicaciones de terceros contará con tienda propia Es decir, una App Store pero exclusiva para el Apple Watch Y aparte de eso, pues adentrará aplicaciones nativas del propio Apple Como son la alarma, mapas, música, el propio Siri, etc. Bueno, todas esas aplicaciones que conocemos de sobra Pues bueno, amigos, como ya podéis ver, un vídeo corto En donde os contamos así por encima y de manera totalmente generalizada Ya que como os dije, estas son rumores Rumores y no las características reales Que como ya os dije, pues estas las veremos el lunes 8 de marzo A partir de las 6 de la tarde, hora española Ya sabéis que podréis seguir el live streaming desde la página de Apple Todos aquellos que queráis ver ese lanzamiento que estéis ansiosos Pues lo podéis ver desde la página de Apple sin ningún fallo Y bueno, como ya os dije, vídeo corto Donde os comentamos de forma generalizada y por encima Las posibles características Así como también su posible boceto Que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla Espero que os haya gustado Y ya sabéis que aquí, estos habitantes de televisión Y las mejores novedades con las mejores características Solamente las encontraréis aquí, en Habitantes de Televisión Muchísimas gracias por vernos Y ya sabéis ¡Gracias! ¡Gracias!